¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Cielo, tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! Yo no sé si eres el pastor más joven de primer nivel, pero si no eres el más joven, eres de los más jóvenes. Soy uno, yo creo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años, en diciembre cumplo 18. ¿17? ¿Y ya estás jugando puro primer nivel realmente? Sí, pues ya, ya, nada más tengo, nada más le estoy jugando un solo partido ya. ¿Estás meramente ya con la calavera? Meramente con la calavera. Y me comentas que de por sí ya tienes dos años con ellos, o sea, desde los 15 ya estás en primero. Yo en octubre, si no me falen mis cuentas, cumplo dos años desde que me metí allá con Diego, en Tezistán. Sí. Desde ahí hasta este año, de octubre de este año, cumplo dos años. Ya andando en primer nivel. Ya andando con ellos, pues. ¿A qué edad empezaste a cuidar gallos? Pues, según yo, según yo me creía que estaba cuidando desde los 13, pero pues aquí con gallos de los que creamos aquí, jugando así, divirtiéndonos, pues. Sí. Y haciendo los hobbies, pues, lo que nos gustaba, según yo, ¿verdad? Pero ya bien, enseñándome bien las cosas, a hacerlas bien. Creo que a los 14, 15 años. A los 15 yo creo que ya sabía cómo se manejaba un gallo, cómo se trataba, qué era lo que hay que meterles, qué es lo que no hay que meterles. ¿Quién fue tu mentor, por así decirlo? Bueno, pues, fueron varias personas que, la verdad, consejitos de allá, consejitos de acá, pues, pero lo más importante creo que ha sido mi familia, que es mi hermano, mis papás, mi papá y mis hermanos, yo creo que son los que, durante, pues, más bien uno es veterinario, él es el que me dice, sabes que hay que meterles esto, no les hagas esto. Bueno, aparte porque él cuidó gallos antes que yo, él sí se dedicó a cuidar, nomás que ya después se metió a la universidad y ya él se recibió en médico. Y tu papá también, pues, es persona meramente de gallo, de hecho, está en activo todavía, ¿no? Sí, está en activo todavía, jueciando ahí, pero sí, él duró, no sé si duró 8 o 10 años de pastor. También duró mucho tiempo. De primera, cuando era, estaban las perras de Agualica, mucha gente, pues, de primera que estaba antes. Y ya, ellos fueron tu base y ya después tú lo... Yo lo fui, las cosas viejitas las fui buscándole y... Y ya sobre lo nuevo, pues, porque ya también es un fluido ya muy diferente. Sí, porque hay que irnos adaptando a lo nuevo, porque si nos quedamos estancados. Una pregunta que te voy a hacer ya, ya, o sea, hablando de tu trayectoria, ¿cómo fue que se dio que entraste a la calavera? ¿Cómo se dio? Ahí te va. Una vez mi papá estaba jueciando en San Miguel, Cuyutlán. Sí. Jueciando, y Diego Ayón, pues, porque él es el soltador de la calavera. Y creo que también pastor. Le preguntó por mí a mi papá. Le preguntó, hey, don Chuy, este, quiero hablar con Chuyo, pásame su número con su hijo. Porque yo siempre a ese muchacho, a Diego, la verdad, este, yo no sabía ni con quién trabajaba. Y nada, pero me caía re bien. Era muy amigo de mi hermano, es. Y donde sea yo, pues, iba a saludarlo, donde sea. Si él estaba ocupado, pues, como un niño, ah, que, ah, lo saluda, pues, con la ambición de saludar a la gente que sabe. Sí. Y así, siempre que lo veía, donde sea, me gustaba saludarlo. Y ya una vez le preguntó Diego a mi papá, que quería hablar conmigo, que quería que me fuera a cuidar con él. Y yo bien emocionado, al día siguiente quería marcarle, y ya el día siguiente, tempranito. Me dijo, no, tranquilo, hijo, no te desesperes. Tranquilo, ahorita están a lo mejor hasta dormidos, es muy temprano. Y eran las ocho de la mañana, yo ya quería estar marcándole. Sí, sí, tú ya la emoción. Sí, la emoción, pues, la verdad. Sí, sí. Y ya, como a la una le marco, que, ah, mi Diego, esto y aquello, que, ah, mi Chuy, ¿cómo estás? No, pues, bien. Salió la práctica que me dijo, oye, si este, vente, ayúdame a trabajar. Yo no, a mí ni siquiera me dijo, ah, es para el partido este, no, yo no sabía. Ajá. Y sí, me fui a, quedábamos de ir, quedé de ir ese fin de semana, y no pude, él no pudo, perdón, y la siguiente sí se pudo. Ya llevaba yo mis cosas, mi mochilito, pues, y por si me quedo para... Ya quedarte a trabajar. Para quedarme a trabajar. Y sí, gracias a Dios, empecé a trabajar. Ya después, que estábamos chambeándole, me dijo, me dijo ese mismo día, ese mismo día, nos agarramos descristando y me dijo, ir, vamos a cuidar. Mi patrón es este, vas a empezar a cuidarle entre los dos, vamos a echarle ganas. Y sí, entre los dos hicimos un buen equipo, pues, de las primeras jugadas que jugamos nos fue bien, haciendo, lo hacíamos el trabajo entre los dos, pues. Nos empezó a ir bien, gracias a Dios. Y ya después ya, yo me puse mal en la salud y me tuve que ir para la casa. Me recuperé y hasta eso no me dejaron abajo, me dijeron, llévate gallos, trabaja. Y ahí fue donde empezó esta cuidar ahora, si, en tu gallera. Ya fui, ya, en la casa. Ok. Me extendió la mano, cuando me vine yo por acá, por salud, me extendió la mano su papá, con gallos de él, de los priotos que mencioné hace rato. Sí. Ahí me dio gallos. Ya después Diego me dijo, te voy a ir, déjalo con el patrón para que te veas gallos de Toño. Sí, del patrón. Ah, pues, muchas gracias, nunca, nunca me dejaron morir solo, pues. No, es que, pues, tu trabajo, aparte de que son buenas personas, tu trabajo te avala. Sí, sí, es lo que me respalda más bien y aparte creo que, quieras o no, sí he dado resultados muy... Siempre, fíjate que, no sé, le he echado muchas ganas con ellos, la verdad, con el partido de la Calavera, donde estaba con Diego y acá solo en mi casa, he echado muchas ganas. Es como todo, se gana y se pierde, pero últimamente llevo tiempo que me están jugando muy bien los gallos. O sea, has jugado ya en varios lugares, juegas los Inter, juegas Socterola de 100 de 200, Derby de 100 de 200. Sí. En el Mi también jugaste, vas a volver a jugar. Vas a volver a jugar. O sea, ya, 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 pues, ¿está andas para arriba y para abajo? Sí, sí. Sí, es lo que le comentaba ayer a este muchacho. Sí, ¿qué su nombre? Adrián. Adrián. Una noche que me tocó una semana muy dura, que se jugaron dos compromisos en Jalos, yo jugaba en el Mid América y andaba manejando yo solo, porque no traía a nadie. Salía del Palenque y vete a la casa, agarra gallos y vete otra vez al hotel y vuelves a salir. Y gracias a Dios se dieron las cosas en los compromisos ahí en el Mid América, donde no me fue tan bien, la verdad. No fue mal, pero pues es como todo, no puedes estar ganando por todos lados y no. ¿Quién te juega? Y fíjate que lo hablábamos y yo quería que le compartas un poquito a la gente. Pues tú ya llevas varias vivencias, varias anécdotas en primer nivel y justo hablando de eso, hay veces que los gallos no quieren. No quieren. Y por más que les hagan, no quieren. No quieren. Y hay veces que los gallos los traes al 100 también. Los traes al 100 y no hay quien te pare. Exactamente. Sí, sí, sí. Cuéntanos una historia, Chuy, donde tú digas, estuvo bien dura, pero los gallos estaban jalando como era. Una de tus vivencias. Una de mis vivencias es que un compromiso algo duro fue de mis primeras que hicimos cuando Diego me empezaba a ayudarme ahí con él cuando recién me metí. Sí. Yo me acuerdo muy bien de dos jugadas cuando entré con él. Un derbi de 100 que gané, gracias a Dios me repartí con Maines, Memo Maines. Ganamos cuatro y nos vamos solos, nos repartimos. Había como veintitantos partidos, era un derbi de 100. Y gracias a Dios ganamos. Este, y otra fue un compromiso contra Cascabeles, que era, me metí yo con los gallos, con los primeros, entre yo y Diego, pues, que éramos el equipo. Este, nos metimos echándole ganas. Ya después nos reforzó el profe de Islán, creo, maestro de Islán, o el de Ticuano. También nos reforzó en uno o dos gallos. Durísimo, ganaba una, ganaba el 200, perdía el 2, ganaba el 23, perdía el 24. Así nos fuimos, 5-4 se ganó, gracias a Dios. Y en la última, pues ya se cobra y todo. Y yo ya había guardado mis cosas, ya había cerrado la trail y todo. Y me quedó un gallo. ¿Ese que te habían reforzado el otro? No, no, era uno de los míos, porque el que refuerza el otro era el último, el 2-4. ¿Y ese que te sobró a ti? Y ese que a mí me sobró, porque yo nada más llevaba los nueve. Sí. Ya lo había guardado en su caja y lo habían puesto en la camioneta atrás, o sea, al aire libre, pues, en la caja. Sí, sí, sí. Le marca el patrón a Diego, oye, ¿no tienes un gallo? Sí, qué peso es esto, pero ya lo tenemos acá. Acomódelo, se va a jugar extraordinario. Ah, está bien, usted sabe. Te lo juro que fue el gallo que más bien ganó de todo el compromiso, rápido que ganó el cabrón. Y eso que ya lo había salido. Y ya se había salido. Sí, sí. Pero, pues, es cosa que, pues, no puedes adivinar, si tú pensabas que iban a jalar de allá, pues, lo saco todos de allá. Igual, exactamente. Pero no. Y ahí con Diego aprendí muchas cosas, he aprendido muchas cosas durante este tiempo de que he estado en primera, gracias a Dios, se podría decir así. Me ha enseñado muchas cosas a cómo manejar la trailer. Me enseñó varias cosas Diego en el trailer, la verdad. Sí. Yo la trailer sí sé manejarla por Diego Ayala. ¿Y a ti te gusta usar la trailer la mayoría de las veces o también te gusta de las dos formas? En suelo, fíjate que soy bueno, en suelo soy muy bueno. ¿La vez pasada que jugaste en León, estabas en suelo? Estaba en suelo. Sí. Estaba en suelo, pero sí quiero otra vez retomar la trailer en tiempo de frío. Me gusta usarla también. Sí, te acomoda mejor. Te acomoda mejor. En tiempo de calor es muy impredecible. Sí. Sí, porque ahí ya te pegan los golpes de calor cuando sacas el animal, ¿no? Cuando sacas el gallo, ok. La trailer está fresca como la debes de tener y afuera está un pinche calorón. Son cambios bruscos para el animal. Se te hace más fácil ya tenernos tú acomodados al ambiente. Afuera. Ahí ya les metes la humedad, los deditos, les mojas. Sí, sí. En el piso pues el gallo está al mismo calor o al mismo clima que está, pero con la humedad necesaria y lo fresco que debe estar un gallo. Exactamente. Y en tiempo de frío, ¿sí te gusta acomodarlo ahí entonces? Me gusta acomodarlo en trailer y en piso. De las dos formas te acomodas. Hay un ejemplo, ¿por qué dependiendo? Porque hay lugares que hay mucha humedad y con la trailer, ok, la puedes mantener toda la humedad que tú quieres, pero también, como te digo, el cami es el brusco. Sí. Y a mí me gusta más bien sacarlo si es en tiempo de lluvia o frío, en sus cajitas y lo sacan. Ok. Pero casi me gusta mucho usar mucho suelo, mira. Por ejemplo, para dar un ejemplo y un contexto a la gente, dices tú que en tiempo de calor no te gusta la trailer, te gusta de acomodarlos. Si estuviera haciendo un calor muy duro, ¿qué les puede hacer a los gallitos para mantenerles tú la temperatura? Pues en primera, pongámosle que la pesada es a las de dos a cuatro. Ok. Pues yo siempre llego, no es de que... A mí me gusta siempre ser muy puntual, la verdad, sinceramente a mí me gusta ser muy puntual en todos los expertos. Yo quedo a una hora y a esa hora. La pesada es dos a cuatro y yo estoy a las diez de la mañana en Palenque. Y es bueno, ¿no? Es bueno. Agarras un lugar, el lugar que a ti te gusta, ¿no? Las caderas. Donde tú tienes que fijarte como pastor, donde no hagan goteras por si llueve, donde no pegue el sol, donde no haya tanto... Pasadero de gente. Pasadero de gente, donde no sople tan recio el aire, el aire te para mí te reseca el gallo. Sí. Pero lo que te comentaba es que tienes que bajar tus gallos con tiempo, tienes que ver cuál es su reacción a ese tipo de clima que dices tú que hay mucho calor. Tienes que ver cómo reaccionan. Si los gallos llegan bien, si no llegan ni cagando chorro ni nada, pues tú sabes lo que les das, ¿ah? Sí. Tienes que acomodarlos, empezarlos a tenerlos frescos. Cuando un gallo llega cagando chorro, ¿ya vale o no? Sí, para mí ya muerto para un gallo. ¿Sí? Ya está muy difícil levantarlos. Sí, trae mucha temperatura, llegó mareado y a lo mejor sí se te compone, pero a la larga. Ocuparías mucho tiempo. Ya, o sea, en el tiempo de la jugada sí se te compone unas ocho horas. Pero donde le toque a las primeras... Ahí va a estar bien difícil. Pero hay que darles para eso, hay que darles para la calentura, algo natural. La verdad, para mí, como dice el patrón, es cierto, lo mejor que puede meter por el pico. Lo menos que se pueda de inyecciones. Sí, bueno, sin inyecciones, no. Y es cierto, jodes el hígado, jodes el pulmón, el riñón. ¿Hay algo natural que puedas usar para bajar la temperatura? Yo les doy un desenfriolito. Desenfriolito. ¿Lo usas también para antes de viajarlos o solamente en caso de que se te...? No, no, lo uso siempre. ¿Siempre? Yo me llevo los gallos, voy a viajar a León. Yo mis gallos me los llevo temprano, llego al hotel, me los acomodo todo el día, pero cuando al día siguiente, que es la jugada, yo antes bajo mis gallos, que caguen, entonces ya cuando los voy a guardar les doy una pastillita, un cuartito. ¿Desde desenfriolito, del de para niño? Ahí. Por si trae dolor de cabeza, por si trae calentura, por si trae chorro, o sea, pero eso es en el palenque, ya cuando vayas a guardar tus gallos. Ok. ¿Un cuartito? Un cuartito. Muy bien. Y ya, como dices tú, ya si el gallo ya llegó mal, llegó con chorrillo, le vuelves a dar otro desenfriolito. No, ahí se los doy en el hotel cuando lleguen y veo que está acá, a veces se las doy. Ah, ok. Un cuartito. O si llegan muy mareados, también se los doy. Un cuartito. Y les doy otro al día siguiente, pero ya menos, pues, porque también... Para no meterles tanto también. Para no meterles tanto. ¡Suscríbete al canal!